Hola, ¿qué tal? El gusto de siempre. Aquí estamos, como todos los martes, como hace ya 10 años, Sport TV al aire. El programa deportivo que cubre la mayoría de los deportes que se practican en San José y eso lo hemos hecho durante 10 años. Y no es poca cosa, hemos estado aquí para brindarles a ustedes y gracias a ustedes que están del otro lado, que generalmente nos miran, que ponen la vista para vernos siempre y a los avisadores que nos apoyan siempre para que esto salga al aire y perdure en el tiempo durante 10 años. No es poca cosa, ¿eh? Y esa es la alegría que uno siente cada vez que martes a martes estamos haciendo esto. Por supuesto que esta fecha fue espectacular. Mano a mano hemos quedado, dijo el tango. Así queda River y el equipo de Central. Y agazapadito como el convidado de piedra, el que se quiere meter entre ellos. Está Campana, el equipo tricolor de Libertad, que viene ahí, que nadie lo tenía en cuenta, ¿eh? Y no me mientan, nadie tenía en cuenta. Todos nombraban River, Central, Universal, Río Negro, pero Campana nadie lo tenía en cuenta. Bueno, Campana está ahí, agazapadito y mirando de reojo, orejeando, como en el truco. Y bueno, en el descenso, respira hondo nacional, Oriental empieza a sacar un poquito la cabecita después de estar ahí en la zona ahí media complicada. El fardo lo tiene ahora, tanto Oriental como el equipo de, perdón, 33 como el equipo de Tito Borjas. Y Juventud, que me parece que ese va y ven no ha sido buena en la campaña como la de Río Negro en este campeonato. Yo diría que los tres grandes fracasos de esta apertura, por lo que apostaron, Universal, Río Negro y Juventud. Y no doy orden, ¿eh? Los tres por igual, me parece. Bueno, vamos a estar hablando de la fecha, vamos a estar hablando de ciclismo, vamos a estar hablando de fútbol femenino. Nacional se mete una vez más entre los cuatro mejores del interior. Todo eso en esta hora y algo aquí en Sport TV. Pausa y ya volvemos. El siguiente espacio llega a usted por gentileza de Médica Uruguaya. La salud que avanza. La mañanita invitaba, qué hermosa mañana que tuvimos, qué hermoso día tuvimos el domingo. Y la mañana para hacer ciclismo, la gente se está rimando, está bueno, buena participación. El esfuerzo enorme de la Federación Maragata de Ciclismo para hacer este tipo de actividades, para darle vida a los corredores. Hay creo que 10 o 12 corredores de San José que participan de este evento, más la gente que viene de otro lado. Si siempre se está rimando algún otro equipo, bueno, está bueno. Estas domingueras, estas carreras de domingo por la mañana para que la gente se acerque y pueda disfrutar de un espectáculo de ciclismo. Bueno, aquí está el informe con los datos y con todo lo que fue los resultados que nos arrojó la cuarta etapa del campeonato invierno que organiza la Federación Ciclista de San José. El domingo por la mañana se disputó lo que sería la cuarta fecha del campeonato invierno de San José de ciclismo. El ganador en esta etapa fue el trinitario Nicolás Arechichú que por segunda vez consecutiva logra la victoria con 47 puntos. El segundo lugar lo ocupó el maragato Alexander Acosta que llegó a 23 puntos en esta etapa. Y el tercer lugar lo ocupó el competidor de Peñarol, Marcos Cachés. El cuarto lugar fue para Roderick Asconegui que llegó a los 7 puntos. Vamos a la general que ahora está liderada por el trinitario Nicolás Arechichú con 88 puntos. El segundo lugar para Marcos Cachés de Peñarol con 79 puntos. Tercer lugar para Roderick Asconegui del Porongos con 51 puntos. El cuarto lugar para el maragato Alexander Acosta que tiene 38 puntos. Fabián Revetria, otro maragato más que tiene 35 puntos, está en el quinto lugar. En el lugar número 6 el maragato Víctor Memoli de Peñarol de Colonia con 28 puntos. El juvenil maragato Facundo Martín de Universal tiene 16 puntos y se ubica en la séptima colocación. En el lugar número 8 con 12 unidades Rubén Sosa también de San José y Emanuel Llanes que también está en el lugar número 8 con 12 puntos. Gastón Díaz de Laudax tiene 11 unidades y está en el lugar número 9 y en el décimo lugar Luis Prochazca que está en el lugar número 10. Participan también de San José Santiago Calo que es otro de los maragatos que está participando y que se ubica en el lugar número 11. La próxima etapa será el próximo fin de semana y será la quinta y última etapa del campeonato de invierno que organiza la Federación Maragata de Ciclipo. Muy bien señores, seguimos aquí en el programa y ahora nos metemos en el fútbol femenino. El local acá era Tito Borja, estuvimos con la cámara allí para presenciar ese partido. Lamentablemente el equipo del Bosca Artiga no pudo pasar, pero sí pasó Nacional que ganó por penales y está entre los cuatro mejores. Una vez más el tricolor se mete entre los cuatro mejores del interior a nivel del fútbol femenino. Aquí está el informe con imágenes que recogimos. El sábado por la tarde jugaron en el Amador, lo hacen los equipos de Tito Borja y Juventud Unida de Colonia en el marco de lo que serían los cuartos de final del campeonato de OFI de fútbol femenino. Esta vez las borjenses lograron un empate y ese empate no le alcanzó, ya que habían perdido en la ida 2 a 0 frente a Colonia y de todas maneras no pudieron pasar a estar entre las cuatro mejores. Primer año que participa Tito Borjas en este campeonato y bueno, llegar a estar entre los ocho fue una muy buena performance. Mientras tanto, el equipo de Nacional de San José ha logrado clasificar a las semifinales del torneo de OFI por tercer año consecutivo. El pasado sábado jugó de visitante en el partido de vuelta frente al equipo de Vida Nueva, quien fue el campeón en la temporada 2011. En el partido de ida jugado en San José el resultado había sido 1 a 1. En el partido de finitorio jugado el sábado, 17, Nacional iba perdiendo 1 a 0, logró un agónico empate en los minutos finales del encuentro y de esa forma se fue a la definición por penales. Allí las tricolores maragatas lograron imponerse con una brillante actuación de su bolera, quien contuvo tres penales. En estos momentos se estará definiendo quiénes son los que van a estar jugando en las semifinales del campeonato nacional de clubes a nivel de fútbol femenino que organiza OFI. ¡Viva, va, va! ¡Pasó, pasó! ¡Tába tranquilo! Este espacio llegó a usted por gentileza de Médica Uruguaya, la salud que avanza.